El primero de los hechos de sangre se registró en el casco urbano del municipio de Ábrego, donde en extrañas circunstancias fue asesinado Leonardo Torrado. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar móviles y autores del crimen. Un joven de 27 años donde presenta dos impactos de arma de fuego, este joven presenta anotaciones de acuerdo a sus antecedentes judiciales por hurto en esta zona. Entonces en este momento estamos ya esclareciendo el hecho de los posibles móviles que ocasionaron este delito. Entre tanto en la vía que conduce hacia el corregimiento de Capitán Largo fue acribillado un motociclista cuando hombres armados salieron a la vía que conduce al centro poblado y procedieron a disparar en contra de Alberto Claro Gutiérrez, de 21 años de edad y natural de Teorama. Ese joven vivía en el sector de Santa Clara. En este momento estamos verificando, teniendo en cuenta que fue en zona rural, estamos verificando a quién se atribuye este hecho, teniendo en cuenta que fueron tres impactos de arma de fuego que presenta en su pecho. En este momento estamos esclareciendo directamente con nuestra unidad de policía judicial para poder aportar más elementos materiales a los laboratorios y lograr identificar los posibles agresores. Hasta el momento se desconocen causas y autores del hecho de sangre. Las autoridades adelantan las respectivas investigaciones.